Hola que tal amigos de la página, les llamo Carrera, aquí en las redes sociales Hoy estamos Haciendo una pequeña instalación Para que nos contacten Nos contacten En la plataforma A cualquier configuración, hoy estamos En una zona rural Estamos hoy Haciendo un enlace En la parte de allá, tenemos una No se si pueden conservar Una Lightning AC Punto multipunto Vamos a conectar una Lightning Generación 2 Con un cable de cobre CAC 5E, también usamos CAC 6, ahí tenemos Vamos a colocar una Sectorial, para poder jalarla En las casas de un lado y poder brindar cobertura Vamos a Meter una Nano Switch también Ahí para que Para un acceso a fichas Les voy a mostrar Así como Nosotros colocamos Aquí nosotros nos ahorramos Varios PUE y con esto Podemos conectar Conectando sus equipos Es así como estamos trabajando Aquí, ahí para que nos contacten Para cualquier servicio Configuración por vía Virtual Ahí para su cotización Estamos a sus órdenes Por supuesto aquí Si quieren iniciar con su negocio De fichas Pueden utilizar servicio Terrestre o satelital En estos casos estamos nosotros Montando pues ahora sí que Un servicio A esta zona rural Ya tenemos algunos puntos Por allá Y pues para repartir fichas Entonces la Sectorial Es para conectar Varios, varias estaciones Ya sea M5 O Levin AC Ahí Tenemos un AC Que el compañero Está agarrando Es para Estamos jalando la señal Que va a dar Alimentación de energía Y señal esta Este acompañado De un Nano Switch Para conectar más antenas De fichas Y ahí también Puede disparar señal Para que se conecten Más antenas Y la principal Sería una AC Que estaría conectada Con otra AC Que se encuentra allá Punto a punto Y estamos utilizando Este cableado Entonces Ahí los invitamos Para que nos sigan En las redes sociales Para ponerle contacto Sigamos nuestras Redes sociales Nos vemos Hasta la próxima Ya se saben En la página Aquí en la página De este Pues de YouTube Contáctenme Y pues sigan mi canal Suscríbanse En nuestras redes sociales ¡Gracias!